¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Oldbyte y este es el episodio número 31 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio pasado vimos la práctica sobre la síntesis sustractiva y también antes de eso la teoría de síntesis sustractiva y utilicé este para explicarles cómo funciona. Pero faltó explicar una pequeña parte que está aquí abajo y es que esto no lo tienen todos los sintetizadores. Esto es otra técnica de síntesis y esto es la amplitud modulada o como lo pueden ver ahí AM y tiene una derivación que se conoce también como Ring Modulation RM, es decir, modulación de anillo. ¿Qué significa este tipo de síntesis? Es algo un poco menospreciado, se usa poco en la actualidad y lo que hace es lo siguiente. Tengo aquí el tono, es un oscilador, ya saben qué significa esto, de onda senoidal. Tengo apagados el oscilador 2 y 3 y si yo tomo por ejemplo aquí el 3 y le subo el volumen, por ejemplo ahí está la mitad, podemos ver que se combinan ambos osciladores y podemos ver aquí las frecuencias de ambos. Como son ondas senoidales pues solo son dos frecuencias. Por ejemplo ahí lo subo y podemos escuchar el resultado y podemos ver también la forma de onda. Si yo intercambio rápidamente entre uno y otro, podemos ver las frecuencias separadas y ahí la suma. Bien, este botón dice activar el oscilador 3 para que se convierta en amplitud modulada, es decir, el oscilador 3 va a modular el 1. ¿Qué significa esto? Ok, amplitud modulada, solo pongan atención en el nombre y con todo lo que ya saben serán capaces de entenderlo. Amplitud, pues ya saben, es esto, es el volumen que tiene la onda. No, si yo lo bajo, pues ahí está cambiando. Y modulada, cuando estamos diciendo que estamos modulando algo es porque lo estamos controlando, lo estamos cambiando. Entonces, si esta es la amplitud y la vamos a cambiar, va a pasar algo como esto. Ok, ahí estoy modulando la amplitud. Entonces, este tipo de síntesis lo que hace es que utiliza una señal, en este caso está utilizando otro oscilador, para modular la amplitud del primero. Vamos a ver. Ahí lo estoy poniendo a la mitad y ahí estoy modulando al máximo. Si se dan cuenta, lo que resulta y lo que escuchamos es diferente a que si solamente lo sumo. Cuando tenía las dos frecuencias sumadas, solo podíamos ver la frecuencia del oscilador 1 y la del 3. En este caso, está apareciendo por acá otra frecuencia. Ok, vamos a hacer el ejemplo cambiando así muy, muy lejos la distancia de ambos, para que puedan ver qué es lo que pasa. Si yo toco una nota muy baja, ahí pueden empezar a ver el efecto que les estaba comentando. Es decir, está cambiando la velocidad, perdón, la amplitud a cierta velocidad. Ahí si ustedes tienen audífonos, lo más probable es que no alcancen a escuchar esto, pero al menos pueden ver aquí cómo se intensifica y luego se vuelve a apagar. Y aquí también pueden ver cómo sube y baja el volumen. Está subiéndose y bajando la amplitud. Y ahora, ¿cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo a la frecuencia de este oscilador. Así que, por ejemplo, si yo tengo este sonido. Vamos a regresarlo al tono en el que estaba. Tengo este sonido y lo estoy modulando. Digamos que si este oscilador tuviera una frecuencia de un hertz, es decir, un ciclo por segundo, yo estaría haciendo esto una vez por segundo. Y bueno, recuerden que la onda tiene dos fases, la positiva y la negativa. Es decir, empezaríamos en cero. Hago este movimiento, regresa al punto del centro, que sería aquí, y luego pasamos a la fase negativa. Así que haría este movimiento, uno, dos, dos veces en un segundo, porque estamos hablando de el ciclo de la onda. Es un ciclo solamente, pero hace los dos movimientos por la fase positiva y la fase negativa. Ahora esto solamente es un hertz. Pero cuando ya estamos empezando a hablar de dos hertz, es más rápido, y conforme va subiendo las frecuencias, esta modulación, este cambio tan rápido del volumen, empieza a generar esas componentes de frecuencias nuevas. Eso es lo que hace la amplitud modulada. Ahora, la siguiente es la RM, o modulación de anillo. Esta vez tengo este sintetizador que hace eso. Vamos a trabajar con la misma forma de onda. Ahí pueden escuchar, es exactamente el mismo tono. Y aquí lo que yo le voy a decir, este sintetizador, pues bueno, tiene aquí arriba sus osciladores. Este es el oscilador 1, y este es el 2. Y aquí, no le pongan mucha atención a esto, lo único que necesitan saber es que me ayudan a elegir qué es lo que quiero modular y con qué. Así que, lo único que tienen que saber es que voy a modular al oscilador 1 con el oscilador 2. ok, y yo puedo seleccionar a diferencia de otros sintetizadores la frecuencia exacta. Así que, para que quede muy claro, voy a poner, por ejemplo, aquí una frecuencia de, vamos a poner 1000 Hz. ahí lo pueden ver claramente y escucharlo son 1000 Hz y voy a estarlo modulando aquí dice RM, ahorita van a ver cuál es la diferencia con AM, lo voy a estar modulando a 1 Hz. ok, entonces comienzo a modular, pueden ver, es como si yo estuviera jugando con el volumen y de hecho, si le voy a dar play para que puedan ver cómo efectivamente por la fase positiva y la negativa hace esas subidas de volumen dos veces en un segundo, un segundo, cero, un segundo, cero, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahí pueden ver, está subiendo y bajando dos veces en un segundo porque la forma de onda tiene las dos fases, pero en sí es un solo ciclo de un segundo, ok, ahora voy a ir subiendo la frecuencia a la que lo hace y escuchen y vean lo que está pasando, son 10 veces en un segundo ok, pueden ver que mientras más rápido se hace la modulación empiezan a aparecer más frecuencias, ahora voy a quitar las frecuencias fijas y lo voy a dejar como estaba originalmente, es decir, solamente la el tono original ahí como lo hicimos con el otro sintetizador y van a ver que cuando activo la modulación de anillo cuál es el resultado ok, voy a poner un octavo abajo ahora vamos a comparar como lo teníamos acá y ahora aquí ok, pueden ver la diferencia el AM tenemos las dos frecuencias y nos da también una suma de frecuencias y el RM nos está dando la una diferencia y está eliminando a la frecuencia original ok, así que si lo queremos ver en términos matemáticos o para que vean que esto es exacto si yo tengo una frecuencia original aquí de 500 Hz y la modulo por ejemplo con 100 Hz con modulación de anillo ok, lo que está pasando es que el resultante va a ser la suma y la resta de estas frecuencias es decir, si yo tengo 500 y lo modulo con 100 el resultante va a ser 500 y 100 es decir, una frecuencia de 600 Hz y también la resta 500 menos 100 entonces vamos a tener aquí frecuencias de 600 y de 400 aquí está 600 y aquí está 400 y la original que era de 500 desapareció de hecho la modulación AM sería algo como esto sin aplicar digamos que esto al máximo ok, entonces esas son las modulaciones de AM ERM esto es solamente la teoría en el próximo capítulo vamos a estar viendo la práctica es decir, cómo utilizar estas técnicas para generar timbres y poderlos nosotros transformar en el tipo de sonido que necesitemos así que no se vayan a perder el próximo episodio por eso los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si les gustó este video déjenme un comentario un like también si quieren poner en contacto conmigo todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.